En una postura estable, erguida, sintiendo la planta de los pies en contacto al suelo. Dejando que las rodillas estén relajadas, las lumbares estén relajadas, el pecho abierto, los hombros relajados, simplemente sentimos la posición y vamos entrando en la percepción del momento presente. Lo que está ocurriendo en el ambiente. Lo que está ocurriendo en el cuerpo. Percibiendo el momento presente. Y vamos a levantar un brazo, iniciando nuestro estiramiento. Recuerden mantener su pelvis alineada, las lumbares alineadas. Inspirando, extiendan un poco más del costado, elevado. Y exhalando, dejen caer el otro brazo, el hombro. Relajándolo. Entiramiento muy delicado, sencillo. Sintiendo que es la inspiración la que expande. Y rotando la palma hacia afuera, dejen que el brazo vaya regresando. Sintiendo que es la inspiración la que expande. Y ahora, el otro lado. Saboreando la posición. Y ahora, con un esfuerzo justo, ni demasiado, ni demasiado poco. El cuerpo va aceptando la postura. Dándole espacio a la postura. Para ir entrando en ella, explorándola internamente. Y la palma hacia afuera y el brazo regresa lentamente. Lato, es su peso. La vida. La vida. Ya, estoy en with your life. La vida. Ya, en la vida. Hél, desantarános. Es la vida. ERA, y aizen, la vida. Y ahora, la vida. Notamos cómo se reequilibran ambos lados del cuerpo Junto a la respiración Junto a la respiración Y vamos abriendo cada vez un poco más la escucha interna Cultivando el darse cuenta de lo que está ocurriendo en el cuerpo, las sensaciones No para analizarlas, no para hacerse una idea de ellas Sino para simplemente sentirlas, saborearlas Como quien saborea una comida Como quien escucha una música Ahora vamos a movilizar la pelvis Que sale hacia afuera y la columna que se arquea Sacando el pecho Mientras los brazos van hacia atrás Y la cabeza hacia atrás Inspirando Y luego exhalando el movimiento contrario La pelvis entra La columna se curva Los brazos se extienden adelante Los dorsos de las manos se miran Los hombros se juntan Y la cabeza entra Y de nuevo inspirando Arqueamos la columna Las rodillas están un poquito flectadas Y exhalando Curvamos toda la postura Se cierra la postura Y se abre 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 Gracias. Después de la exhalación, dejamos el movimiento, volviendo a la postura inicial. Y fíjense de nuevo cómo las sensaciones del cuerpo se vuelven intensas al terminar el ejercicio, como si subiera el volumen de la percepción. Y de a poco se va todo calmando, reequilibrando. Es una sensación agradable, si bien intensa. Es importante ir buscando el justo esfuerzo. Para cada persona es distinto. Ir dialogando con el cuerpo de manera de darle espacio, para que explore posibilidades nuevas, pero sin presionarlo, sin exigirle desmediamente. Y darle estas pausas de escucha para reequilibrarse antes de explorar un nuevo movimiento. Esto nos enseña muchísimo sobre las transiciones. Es necesario el tiempo de escucha entre un movimiento y el otro, entre un estado y el otro. Dejar que un estado se complete, antes de comenzar uno nuevo. Y ahora retomando el movimiento, extendemos los brazos hacia los lados. Hombros relajados, homóplatos abajo, los dedos de las manos hacia arriba, las palmas apuntando hacia los lados. Haciendo las rodillas siempre flojas y la pélvica alineada, mentón hacia adentro, pecho abierto. Inhalando, sientan el pecho que se abre y exhalando sientan que los brazos tienden a extenderse un poco más, pero no lo fuercen, es solo una sensación más interna que externa. Las palmas girenlas ahora hacia arriba, hacia el cielo. Y suban con sus brazos, enganchando los dedos gordos sobre la cabeza. Y flexionando sus rodillas, bajen la postura, como si se sentaran, mentón adentro. Y delicadamente sientan la extensión de su columna hacia abajo y hacia arriba. Cuando quieran dejen la postura, volviendo a la posición inicial. Y nos percatamos de las sensaciones que quedan muy intensas en el pecho, en los homóplatos. Y nos percatamos en el pecho, y nos percatamos en el pecho, y nos percatamos en el pecho. Y nos percatamos en el pecho, y nos percatamos en el pecho. Y nos percatamos en el pecho, y nos percatamos en el pecho. Gracias. Y, retomando el movimiento vamos a flirtar un poquito las rodillas para dejar caer completamente el tronco hacia abajo. Los dedos de las manos se ubican debajo de los dedos de los pies, si es que pueden, si no, simplemente donde les parezca como el abdomen se apoya en los muslos. Y al inspirar vamos a extender la columna alineándola en paralelo al suelo. La cabeza se levanta y exhalando volvemos a bajar el tronco, la cabeza, el mentón entra. Y de nuevo inspirando. Sin forzar. Hasta donde puedan, exhalando abajo. Dentón adentro. Inhalando arriba. Seguido. Extendiendo. Exhalando abajo. Fletando. Y quédense ahí. Abajo. Y al exhalar dejen que el tronco se da un poco más a la gravedad. Pueden liberar sus manos de los pies, dejarlas cómodamente donde sea. Y extender un poquito las rodillas sintiendo un ligero, suave estiramiento de los pies. Y exhalando el tronco se de otro poco. Asegúrense que la cabeza y los hombros estén totalmente entregados a la gravedad. Y manteniendo el mentón recogido, vamos a salir de la postura. Fletando las rodillas. Y luego volviendo a subir el tronco, manteniendo el mentón recogido, la cabeza agachada. Incluso cuando el tronco ya estará arriba, la cabeza sigue abajo. Esta es una transición delicada. Hay un gran cambio en la relación con la gravedad. Esperamos el momento oportuno para poder subir la cabeza y así evitar cambios los bruscos de presión. Y pueden sentir las sensaciones que quedan después de este movimiento. Gracias por ver el video. Y vamos ahora a visitar la articulación de los hombros, de los homóprotos, a darle atención, la atención, llevando los hombros hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Vayan explorando estos movimientos a su ritmo, sin forzar, cuidando que no se tensen los músculos de los músculos de la espalda. Y de a poco vayan haciendo el movimiento un poquito más fluido. De manera que en vez de cuatro movimientos separados, empiece a hacer una única rotación que va abriendo un poco más despacio en la articulación. Una rotación que puede ser muy grande, muy amplia, muy amplia, o bien más pequeña, más reducida. Y ahora cambian el sentido. Pueden volver a fraccionar el movimiento en cuatro tiempos para sentir el cambio en el sentido en cuatro tiempos. En el sentido del movimiento hacia arriba, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Y de a poco ir generando un movimiento más fluido, una rotación que va abriendo espacio en la articulación. Y detengan el movimiento. Escuchen internamente las sensaciones en la articulación del hombro del homóplato. También el esternón. Las vertebras dorsales. Todo ese anillo. Esa región alta del tronco. Vayan dejando que el peso del cuerpo caiga hacia los pies. Sientan que el peso de todo ese anillo alto del cuerpo, de los hombros, baja, apoyándose en los pies. No en la pelvis, no en la pelvis, no en el estómago, no en las rodillas. Directamente ese peso sientenlo en los pies. Y ahora vamos a tendernos boca arriba. No? ¿Qué? 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 Entra en el gran cambio Lo que es pasar de la postura de pie A la postura recostada La relación con la gravedad Es totalmente diferente Las superficies de apoyo del cuerpo Son muy distintas Y traigan Sus piernas Hacia el cuerpo Llevando las rodillas al pecho Apoyen sus manos en ellas Si quieren pueden abrazar las rodillas también Al inspirar sientan que el abdomen se expande Empujando las rodillas un poco hacia afuera Dejen el espacio con las manos Para que se alejen del cuerpo Las rodillas Las piernas Y al exhalar El abdomen Se contrae Dejando el espacio a las rodillas Para acercarse al cuerpo Con la ayuda de las manos Y de nuevo inspirando Se alejan Exhalando Vuelven a acercarse Y van sintiendo como este pequeño Suave movimiento Va generando Un masaje en toda la espalda baja Si quieren hacerlo Incluyan también La cabeza en el movimiento Al exhalar Despeguenla del suelo Lo que quieran Acercándola un poquito Hacia las rodillas Y al inhalar Vuelvan A apoyarla Pueden Despegarla apenas del suelo Solo una activación Casi Del cuello Reclinando el mentón O pueden Levantarla Mucho más Como a ustedes les parezca Según el esfuerzo justo Que requiere el cuerpo Ni mucho Ni muy poco Y vamos a sostener un poquito La postura Estáticamente Manteniendo las rodillas Cerca del cuerpo Y si Han levantado su cabeza Con la cabeza levantada Cuidando que los hombros Se mantengan abajo Y dejamos la posición Extendiendo Nuevamente Las piernas Apoyando Apoyando Los brazos En el suelo La cabeza Y quedándonos ahí Sin hacer Ningún esfuerzo Sin hacer nada Simplemente Abandonando el cuerpo Hacia la tierra Hacia la tierra Con la fuerza De gravedad Degustando Las sensaciones Que han quedado Sintiendo Sintiendo la pierna derecha La pierna izquierda Las pelvis Los glúteos Toda la espalda baja El abdomen Todo el tren inferior Del cuerpo Desde el diafragma Hasta los pies Toda la espalda baja Y las costillas Los costados del cuerpo La espalda media Y alta Los homóplatos El homóplato El hombro El brazo, la mano derecha Completamente entregada a la tierra Al suelo El hombro, el brazo y la mano izquierda El pecho Las clavículas El cuello, la garganta El rostro La cabeza, la nube Y todo el tren superior del cuerpo Desde el diafragma hasta la coronilla Que al exhalar Se concede un poco más a la fuerza de gravedad Al suelo Un poco más a la fuerza de gravedad Todo el cuerpo, desde la coronilla hasta los pies ahora Lo pueden sentir respirando De manera completamente espontánea Sin ningún esfuerzo Totalmente entregado al momento presente Mientras se va abriendo cada vez más el tiempo de la escucha El espacio del darse cuenta Esa dimensión Profunda y esencial Capaz de abrazar Todo lo que nos está pasando Esa dimensión Esa dimensión Esa dimensión giren hacia un costado para ir dejando esta posición y de a poco respetando el ritmo de la transición entre la postura recostada y la posición sentada vayan acomodando su cuerpo en la silla, en el cojín, en el sillón y la silla y la silla y la silla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En los próximos minutos ya no será necesario moverse y entonces puede dejar ir la activación de tantos músculos que se preparan a la acción constantemente. Por lo mismo la respiración se va acomodando y regulando a una actividad muscular mínima. Toda la fisiología se va acomodando a esta nueva postura. Donde cultivamos la inmovilidad. Gracias. 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 Está tranquilamente en esta postura. Sin tener que hacer nada, solo estar ahí. Mientras la respiración ocurre De manera completamente natural Sin esfuerzo Tomen conciencia de la respiración ocurriendo Tomen conciencia de la respiración Sin intentar acerrarla Modificarla Intervenirla Déjenla ocurrir Acogiéndola atentamente Mientras la respiración Mientras la respiración En la inmensidad del darse cuenta Mientras la respiración 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 Gracias. 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 Cuando quieran dejar la posición, fómanse el tiempo para transitar desde este estado inmóvil a la movilidad de la cotidianidad. Gracias. 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 silencio, la quietud, el movimiento, la acción, el hacer. Gracias por ver el video.